Así es, muy buenas tardes, pues efectivamente los gremios económicos de la capital norte santandereana en estos momentos están exigiendo que sea militarizada la ciudad luego de esta ola de inseguridad que se viene presentando en los últimos días, atracos, robos callejeros y robos a supermercados y entidades bancarias. Migración unido a los índices de informalidad y desempleo histórico en la ciudad, pues son el caldo del cultivo para esta situación. No solamente son delincuentes venezolanos, aquí también tenemos nuestros problemas, entonces creo que definitivamente hay que plantear una estrategia de fondo y tiene que ser de la mano del gobierno local, regional y nacional. Hemos pedido también que el ejército en algunos momentos y en algunos sitios de la ciudad hagan presencia con el fin de apoyar todas estas situaciones. Frente a esta petición de los gremios económicos de que la ciudad de Cúcuta sea militarizada, le preguntamos a los cucuteños cuál es su opinión. Militarizar la zona es perfecto, ya que últimamente acá en la ciudad han habido muchos atracos, muertes, está muy insegura. Cordonar la ciudad es lo que tienen que hacer, combatir la delincuencia con ayuda de los militares también. Hasta ahorita medio medio le están colocando pues atención, pero de todas maneras falta mucha gente para controlar. Hasta el momento el ejército nacional no ha confirmado de que la ciudad de Cúcuta sea militarizada en esos momentos. Lo que sí se tiene confirmado es la llegada del presidente Juan Manuel Santos a la ciudad de Cúcuta el próximo viernes. Y tocar por supuesto los temas de inseguridad que se vienen presentando.